Sin hechos graves que lamentar, cerró el 2022 el municipio en materia de salud. No se registraron muertes violentas ni alteraciones graves a la integridad de los urraeños. El único lunar de la temporada de fin de año fue las lesiones a una persona por quemaduras con pólvora. Este hecho como tal se presentó el 1 de enero. Un joven de 20 años, residente en la vereda Sabanas, sin lesiones mayores. No tuvimos reportes por temas de intoxicación, ya sea por fósforo blanco metanol, ni tuvimos alteraciones en tema de alcoholemia. Un excelente reporte, un cierre de año excelente para toda nuestra comunidad urraeña. El llamado a la comunidad es continuar con este buen comportamiento para este puente festivo de Reyes. Esperamos que para este 2023 nuestra comunidad urraeña, nuestros visitantes, sigan este excelente comportamiento que han tenido hasta ahora. Pues aún seguimos en festividades de enero hasta cerrar este puente de Reyes. Esperemos no se presenten más lesiones o hechos que lamentar y continuar con esta cultura que favorece mucho a nuestro municipio y también pues para nuestros indicadores ante la seccional de salud. Esperamos continúe el buen comportamiento durante este 2023 y se puedan reducir los indicadores en riñas y muertes violentas que se incrementaron en los últimos meses del año anterior.